¿Qué es el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes? El Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes ofrece dos carreras técnicas, el técnico superior en hostelería y turismo y el técnico en ingeniería de construcción. Muy bien, ustedes tienen un programa de becas, háblenme sobre eso. Así es, es un programa de becas, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología es el que oferta esas becas, becas completas, que incluye transporte, el almuerzo, también la matrícula, la mensualidad. Y son becas que el estudiante debe ser de nacionalidad salvadoreña. No hay una nota mínima de PAES para poder accesar a esas becas. Y uno de los principales requisitos también es de que sea de escasos recursos económicos. Desde el año 2012, esta institución empezó con su oferta académica y desde el 2019 ya cuenta con este programa de becas. ¿Y del departamento de Morazán o pueden venir de otras zonas? Pueden venir de todo el país incluso, no hay digamos algo limitado para poder accesar a las becas. De hecho, en el departamento de Morazán somos la única institución de educación superior y que desde el año 2019 hasta acá también contamos con el apoyo administrativo y académico de la Universidad Centroamericana. Las instalaciones cuentan con los mejores equipos para que sus estudiantes realicen de la mejor manera sus prácticas. Sí, la verdad que contamos con un equipamiento bastante sofisticado, lo diría. Desde el año 2020, el año pasado nos equipamos muy bien y contamos con laboratorios adecuados donde los estudiantes puedan hacer sus prácticas tanto en el área de turismo, gastronomía, también en la parte de ingeniería. Entonces ellos tienen como esa oportunidad de poder tener este acceso a los laboratorios y poder hacer sus prácticas porque nuestro lema es aprender haciendo, es decir, se lleva la teoría y la práctica al mismo tiempo. Los estudiantes interesados pueden acercarse a las instalaciones del Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, ubicado en la Comunidad San Luis del municipio de Mianguera, o buscarlos vía Facebook como Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes. Con edición de Pedro Hernández, informó para Noticiero El Zamorano, Santos Granados.